Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si no me conocéis soy DarkNovaBlaze y en el vídeo de hoy vamos a hablar de 20 cosas sobre mí y bien como ya os he dicho lo que es al principio del vídeo este vídeo lo vamos a dedicar a decir 20 cosas sobre mí no las he contado y creo que hay como una poco más o un poco menos no lo sé pero vamos a hablar en este vídeo de lo que es yo de mí para que me conozcáis un poco más y demás. Mi nombre es Manuel Rodríguez Rivera nací en 1987 lo que es Jerez por lo tanto tengo en agosto tengo 31 años y cumplo 32 lo que es en agosto. Vivo lo que es en un pueblo de la sierra de Cádiz lo que es Villamartín que como ya os digo he vivido en muchos sitios como ha podido ser Mijas Costa, Juan Girola, Jerez pero he vuelto lo que es a vivir aquí lo que es a donde he vivido toda la vida vamos. En tema de superhéroes soy de Marvel. DC tiene buenos personajes pero de DC solo me salvo con dos, con Batman y con el Joker. Así que me quedo con Marvel. Los personajes favoritos de Marvel son Deadpool y The Punisher. Como os he dicho Deadpool y The Punisher. Que este como veis tiene muchísimo valor para mí debido a que fue el regalo de una persona muy importante en mi vida y aparte porque fue el primer Funko Pop que tuve de Punisher en la serie del débil. Esperemos que Funko Pop saque ya uno de lo que es la serie de Punisher. En cuanto a cine lo contesté lo que es en preguntas sobre mí y lo que es Breaking Bad, True Detective, esas son las series. Pero en este caso como os digo la película que más me gusta y la película que ha hecho que me emocionara por ese tipo de cine que es el de superhéroes es V de Vendetta. Como veis tengo la máscara que no es la auténtica porque me la pedí por Wish ya que es muy difícil conseguir la máscara auténtica lo que es por aquí cerca pero como ya veis es la máscara de V que es el personaje uno de los personajes que tengo cinematográfico que ya sé que es de cómic pero que me encanta. Me chiflan las películas de zombies me encantan los zombies ya os digo The Walking Dead, todo lo que es la cinematográfica de lo que es el tema zombie. Aunque estoy pensando que probablemente os voy a hacer lo que es un vídeo especial para las películas que más me gustan dedicada a lo que es a zombies que ya os digo que os va a gustar muchísimo porque si no las habéis visto vais a decir madre mía yo quiero verlas. PS4 Xbox. PS4 y ya sé a los amantes de Xbox diréis que el Horizon Forza Gran Turismo como veis PS4 sin pensarlo. En cuanto a lo que es a gustos de comida como ya veis y como ya habéis visto lo que es en el último vídeo que hice sobre preguntas de suscriptores me encanta la pasta me encanta la pasta y sobre todo si tiene mucho 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 queso. En cuanto a lo que es a bebidas ya lo dije la bebida energética aunque la cerveza también es algo que me encanta. ¿Animal favorito? Habéis visto en más de un vídeo que tengo lo que aquí perros vale que tengo lo que son dos perros que van por aquí por el canal de vez en cuando salen en el vídeo pero mis animales favoritos son los gatos. Es más os voy a dejar por aquí fotos de las que son mis gatas pero que ahora mismo no están conmigo pero que algún día pues volverán a estar conmigo. Me encantan los tatuajes como habéis podido ver tengo muchísimos y algún día cuando lleguemos a los mil suscriptores para hacer el especial mil suscriptores explicaré qué significa cada uno y espero que no tardemos mucho en llegar ¿no? ¿O qué? ¿Queréis que tardemos mucho? Porque aquí mandáis vosotros. Un objeto muy preciado que tengo ahora mismo conmigo mismo. Os lo voy a enseñar. Es un regalo que me hicieron un compañero de trabajo que es el reactor de Ironman. Como veis ¿vale? Está hecho artesanalmente y como veis está bastante currado y os voy a enseñar qué es lo que hace. Se pone lo que es una pila y se enciende ¿vale? ¿Veis? Este es uno de mis objetos más preciados que tengo ahora mismo conmigo mismo. No sé el valor que puede tener porque a mí me he planteado pero al haber hecho artesanalmente y al haberlo currado como se lo ha currado pues no sé tampoco me voy a poner a venderlo porque es una cosa que no quiero quitar de encima nunca nunca nunca. Así que objeto preciado el reactor de Ironman. ¿Playa o montaña? Montaña claramente. Si se puede escalar mejor. A las alturas. Me encantan las alturas. ¿Deporte favorito? Pues si os digo la verdad mi deporte favorito es el balonmano. Pero lo que es por la zona donde vivo no se puede practicar. Por lo tanto no hay sitio ni gente que lo practique. Por lo tanto puedo practicar más fútbol sala, fútbol 7 y todo lo que he referido a lo que es al fútbol. Ves lo que hay por aquí. Otra pasión que tengo es el viaje. Viajar. Viajar en el coche. Es una cosa que me apasiona. Viajar en el coche y por ejemplo como he hecho muchas veces terminar de trabajar, coger las maletas, tengo 3-4 días libre y tirarme para Madrid. Me encanta. Aparte que Madrid me encanta. La zona de Madrid es una zona que me encanta. Una pregunta que me hacéis mucho también es ¿los youtubers qué más me gustan? Si os digo la verdad siempre he seguido lo que es al Rubius, he seguido siempre a AuronPlay, a Wismichu. Últimamente me está dando también mucho por el LeoBlog que la verdad que me encanta lo que es como hace los vídeos, el contenido que tienen sus vídeos y LauraBlog, LauraBlog, me parece que es. Porque es que la verdad que comenzó a seguirla hace muy poco es Lauvalo, Lauvalo. Y también tiene muy buen contenido. Después con el tema paranormal hay muchísimos como puede ser Dross, puede ser millones de canales que hay, DKB, el mundo de cabeza y la verdad que me encantan el contenido que tienen cada uno. Pero como ya os digo soy usuario de YouTube, eventualmente, o sea, habitualmente. Y sigo a muchos youtubers. Como os he dicho, los que he dicho al principio ha sido los que más veo y con los que más me inspiro lo que es al ver, por ejemplo, su contenido y sus vídeos. Mis juegos favoritos de PS4 o mis juegos favoritos son toda la saga de Assassin's Creed, que como ya habéis visto tengo todos los que hay de Assassin's, de juegos, ¿vale? Y también los juegos de coche tipo Net for Speed, Gran Turismo y los últimos que están sacando son Spiderman, Red Dead, GTA V. Todos estos son mis favoritos. FIFA, Pro, pues no soy muy usuario de esos juegos. Es más, juego poco, muy poco a esos juegos debido a que pues no me gustan, la verdad. No me gustan. Móviles o marcas favoritas. Como ya he dicho, tengo el iPhone 7 Plus, como ya os lo enseñé, y lo que es mi Xiaomi. Y si te os digo la verdad, me quedo con Xiaomi. Programa con el quedito. Es una cosa que me han preguntado mucho, ¿vale? Y es con el Adobe Premiere Pro, que pues es de... la verdad que está bastante... es bastante más... para mí, es más sencillo de utilizar. Y aparte también tiene muchísimos transiciones, muchísimos efectos, tiene muchísimas cosas que me encantan. Así que sí, el Adobe Premiere, para lo que es la edición de vídeos con el Adobe After Effects. Aparte también de que me gusta muchísimo lo que es para el tema de las miniaturas, lo que es el Photoshop. Claramente. Paqueteado. For Life. ¿Dónde trabajo? Eso va a quedar en Top Secret. Todavía va a quedar en Top Secret. No es algo que quiera compartir con vosotros, porque tampoco quiero que sepáis dónde estoy siempre, ¿vale? Así que trabajo Top Secret. Eso queda para más adelante. Por ahora no puedo decir nada. Y ya con esto voy a hacer la última. ¿Qué es? Algo que me apasiona, pero que no he dicho. Pues los coches. Los coches antiguos, los más que el musclet, más que el car, americanos, como pueden ser el... dos Chargers, puede ser un Chevrolet Camaro, puede ser un Ford Mustang, todas las versiones antiguas. Me encantan, me encantan los coches antiguos. Así que... es algo que me apasiona. Algún día quisiera tener lo que es un Chevrolet Camaro. Sí. Ford Mustang. Sí. ¿Dos Chargers? Sí, por favor. Pero es algo que son sueños que para cumplirlos hay que... hay que desearlos demasiado. Así que... por eso son mis... mi pasión lo que son los coches. Y bien, no sé cuánto llevo, pero creo que no llega a 20. Total. Aquí me voy a quedar porque no sé exactamente qué más. He cogido muchas plantillas de estas que hay en online, pero es que no me gustan las preguntas. ¿Color favorito? El princesa de Disney favorita no está contando. Así que nos quedamos aquí, ¿vale? Con lo que... las cosas sobre mí. Si queréis más vídeos sobre cosas sobre mí, solo me tenéis que dejar las preguntas tanto en Instagram, en Twitter o en Facebook. Y haré otra versión de este vídeo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este corto periodo de tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!